Si sabes que no es verdad, ¿por qué carajos me grabas, Onguets? Amor, cálmate A ver, escúchame, escúchame, lo que te estoy diciendo es en serio Sí, a ver, ¿de qué? Pues en tus videitos te ponen muchísimos comentarios de que sales en un video exponiendo if you're a madagón O sea, que tú estás en el video ¿Sí conoces qué es eso? Sí, sí conozco los videitos mugrosos de infidelidades Amor, rico ¿Por qué te están poniendo? Escucha ¿Cómo crees que yo me voy a prestar a eso? Escúchame, ¿por qué te están poniendo que sales en esos videos? Y no nada más es un comentario, son varios comentarios ¿Por qué carajos te están poniendo eso? Y aparte, te ponen que no querías que te grabaran para que no se dieran cuenta que eras tú Amor Y acá te yo salgo como la computadora A ver, ¿te puedo enseñar el video? Sí, pues sí, enséñamelo Te lo voy a enseñar, por eso cálmate, solo relájate mucho, ¿va? No, 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 sí, sí, es que me lo enseñan Y no me estás grabando, ¿cómo quieres que me relajes y me estás grabando? Vamos, ay, amor, vamos a la computadora ya Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Shoshodom, el imitador Como ya lo vieron en el título del video y al principio del video Se ha creado un gran chisme de que yo salí en uno de los videos de Badabun Que se llama Exponiendo Infieles Hubo muchísimos comentarios que me llovieron por todos lados en mis videos, en mi canal Como este, 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 este Yo sé que muchos están pensando que soy infiel Que me fui con otra, que engañé a mi esposa Y es mentira Y hoy se los voy a comprobar en este video A ustedes y a mi esposa Pues bueno, llegó el momento de la verdad Vamos a llamarle a mi esposa, a ver si quiere venir ¡Amor! ¿Puedes venir tantito? Ya, si no te sientes Siéntate aquí en la chida Yo me voy a pasar acá Más te vale, que no seas tú Amor, es que ¿Cómo vas a creer que soy yo? Si ya después de que me expones Pues que al menos valga la pena el regaño que me metiste Lo voy a poner y tú me vas diciendo Más te vale Amor, relájate por favor En ese momento Zen sintió el verdadero terror Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy me voy a exponer infiel ¿Sabías que todo esto es una farsa, no? Pues sí, pero también puede haber uno que está cierto Y a lo mejor ese uno era el tuyo ¿Y cómo crees que voy a permitir que me graben? Pues no sé, por eso te estoy diciendo Neta, relájate, relájate No soy yo, amor Por favor Bueno, tengo que verlo bien Para que yo diga Ah, no es él Pues ya va Hola amigos, ¿Cómo están? ¿Ustedes son? O sea, este es tu Primero es como tu estilo de gorra y tu peloncita O sea, ya O sea, apenas estoy poniendo el video Pues sí, espérate Espérate No eres tú No eres tú No soy yo Venme bien Soy yo Una página de YouTube también Y usted Página de YouTube ¿Escuchaste? Amor ¿Escuchaste? Y escuchaste la voz Neta, ¿Escuchaste la voz? ¿Pero tiene una página de YouTube, no eres tú? ¿Quién más tiene? Gordito, así, güerito ¿Ya no he visto ese tipo en otra página de YouTube? Más famosísos que yo Y pues todo el mundo la va a ver Casi todo el mundo Pero eso es bueno para ti, ¿no? Pues ¿Ves? Amor, no sos yo ¿Porque trabajas con alguien? O sea, se supone que me conoces O sea, nueve años Y no sabes si soy yo, ¿no? Pues es que te pareces un buen, ok No es exactamente igual Pero Eres idéntico ¿Ya? ¿No vas relajada? Sí Pues relajate porque no se ve Aparte, lo ponen nada más de atrás No le dan bien el enfoque en la cara Bueno, ahorita lo van a ver de frente Uy Y sí Y tiene una página de YouTube No sé ni cuál es Coincidió Coincidió mucho ¿Eh? Pues qué ñ ñ ñ ñ ñ Aparte, ¿cómo dices? Esa mujer aquí, toda fea No, obviamente no soy yo Aparte me dices, no es mi voz Ay, mi amor Como si no fingieras 20 mil voces Ay, hola, ¿cómo estás? Ay Yo tengo una página de YouTube No manches Pues voy a estar hablando todo el tiempo así Pues sí, para que no te descubrieran Alejandro Lesma ¿Y tú? A tu asentito A mí también los fingen O sea, a ver, entonces tú ya sabes quién soy yo Entonces ya no tengo que venir a inventar cosas aquí ¿No es que no me parezco? ¿Crees que me parezco? Sí Ve, como no le toque a mí la cara Te pareces un buen Ahí, ya está de cuerpo Bueno, el cuerpo también Pero ya enfocada Ajuleándome O sea, primero te enojas conmigo En mente que me digas Discúlpame, mi amor Discúlpame por no creerte Discúlpame por Pero, mi amor Yo me tengo que enojar Yo no puse en los comentarios Ajá, y ya Pero, mi amor ¿Por qué no me crees a mí? Te lo estoy diciendo yo a ti Porque actúas y ya te conozco Actúo Ah, ya me conoces Actúas Pues parece que no me conoces bien Como actúas Ya, tu sonrisota Porque sabes que la regaste Sabes que el video Lo voy a subir, eh No El video donde Sí lo voy a subir Porque deben de tener Un antecedente De cómo te pusiste No, ¿cuál video? O sea ¿Ve, vela en la... O sea, infiel Pues, es que es una amiga No es... Pues, es que es una amiga Problema A ver, vente por acá Que no te dé vergüenza Mostrar la cara Ya, muy emocionado En serio No sé ¿Te parece más esa voz A la tuya? ¿Eh? Le estaba haciendo infiel a ella Contigo Uy No, es que sí se parece a mí, eh Pero creo que yo estoy Más marrano todavía que él Sí, ¿no? Aparte no tiene ajo verde O sea Si aceptaste Que estaba más gordo que él Este... No Lo aceptaste No, no, no La decepción La traición Pero no tiene ajo verde A ver, vamos a preguntarle a Sofi A ver qué dice ella A ver No, manches ¿Cómo se pudieron confundir conmigo? Ven, te vamos a enseñar algo A ver, mi amor No veas No veas todavía A ver, mi amor Te voy a poner tantito un video Y me vas a decir Si soy yo O no soy yo Ok ¿Estás lista? Hola amigos ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí ¿Soy yo? Sí ¿Sí? A ver, pon... No, manches Lo dudaste Espérate, déjala ¿Qué? Ponle click Para que veas Si eres tú O no eres tú A ver, ok No estoy muy convencido ¿Eso no me sonó? Sí, pero es que no puedo salir Con ustedes No, no es tú No Ve, hasta ella Reconoce mejor que tú Pero, mi amor No, es que no se escucha su voz Bueno, nada más la voz Pero a ver, si estuviera fingiendo la voz, mi amor ¿Verdad que sí se parecen? De verdad las cosas son... ¿No se parecen, papá? No, porque yo... ¿Una página de YouTube también? Bueno, su voz no ¿Tiene una página de YouTube también? No, pero no eres tú No, ¿verdad, mi amor? No es otra Pero, pues, no sé si haya problema ¿Cuál? ¿Porque trabajas con alguien o es tu propio canal? No, mi propio canal Ahí está, amigo ¿Súper segura que no está? Es tuyo Eres tú ¿Sí soy yo? ¿Ya dudaste? Sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué dudaste? Porque te haces canal de YouTube Ah, pero, ¿entonces sí soy yo? Sí ¿O sea, estoy saliendo con otra mujer? Sí ¿Y no hay problema? Sí ¿Sí hay problema o no hay problema? Sí ¿Puedo salir con otras mujeres? No Está bien, mi amor No soy yo, obviamente, bebé Se parece, pero no se parece Mira, te voy a poner donde está parado ¿Cómo que no es importante? ¿Estás haciendo que te acabas de color? ¿Te parezco, mi amor? ¿Qué? Con la nariz de bola, ¿viste? ¿Tienes mi nariz? No, espera, mira Ay, ya no, ya no me parezco No, perdón No, perdón Espérate, espéranos ¿Es que qué tal estás aquí? Todo de bola Bueno, mi amor, muchas gracias, bebé Me fuiste de mucha ayuda Gracias, mi vida Saluda, saluda a la cámara Diles hola Hola Da miedo esa Sofi Te voy a estar observando, dice Y que se suscriban, diles Suscríbase al canal Póngale en los comentarios Si se parece o es un burro Ah, ya saqué de aquí Ok, mi amor ¿Ya convencida de que no soy yo? Sí, ya Ah, muy bien Ahora quiero que tú veas si es actuado o no este video Para que me anden manuseando ¿Quién te anda manuseando? Ah, es que estaba saliendo de la calle y los... Ahí no me Ok O está muy mal actuado o está muy tonto el chavo Pues está riendo También actúa súper mal a esta caballona, ¿no? Sí Ándale, el día que te toca hacer un video con ella te va a escuchar Bueno, es mi amigui La verdad que si hubiera sido tú te hubiera dicho no inventes O sea, si me ibas a poner el cuerno, buscarte una mejor Sí, ¿verdad? Pues no está mal la chava, eh Ay, no manches Sí Ve, está súper falso Ve Es un amigo Ya le están revisando el celular a ella No vale p*** Descarrega, no pones un amigo No, de que no Es una imagen para descargar ¿Ya empezaste o qué? Oye, dice que es de meses ¿Ya empezaste o qué? Nah, chavos, les falta actuación A ver, todos los de Badabun y los que están exponiendo infieles Vengan conmigo, yo les doy un taller de actuación Método Chomsky Y van a... ¿Qué? Van a aprender a actuar súper bien Como una foto de su penis, podemos... ¡Uy! ¡Qué explícitos! ¡Qué explícitos! Una foto de su nepe No, al mío no cabe Continuará, ¿no? Sí Eso, mi amor Aparte ve Tiene poquito pelo de atrás Como tú ¿Qué acabas de decir? Así, pues por eso dije Así se parece Como hashtag Chucho Poco Pelo O Chuchomopet Qué bueno que me ama mi esposa Qué bueno Entregamos el dinero, por favor No le vamos a... Aparte te has dado cuenta Que el dinero que le dan Son 100, 200 pesos O sea, nada No, no es O sea, ni una salida al cine Neta O sea, ya rompieron tu relación Ya valió Ya te expusiste frente a miles, millones de personas Para que te den 100 pesos Tú, a ver, ya Tú te dejarías Si un día nos encontraran A nosotros Vamos a ver el video, mi amor Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Pero es que revisaron celular? Yo no tengo nada Pero para qué Por si enviar Y ni me da 100 pesos Ni 200 O sea, me lo revisa a diario Y ni dinero me da 300 para Alejandro 300 para mi amiga Y ya 300 Le aventó agua Si tú eres 15 Cuánta violencia Le aventó agua Bueno, de él a ella Pues, ¿qué le pasa? Ay, no manches, amor Agua Fuera ácido Ahí está Fuera gasolina Bueno, no, esa te la guardas Está sin beso Amiga, todavía que te voy a infiel Te mojote en este dinero de los dos Bueno, salió en una 300 pesos, amor 600, 300 y 300 O sea, el vato Todavía se indigna Literal Neta, cada vez que veo hablar a ella Mi mente está No tenía fotos, no A ver, lo voy a hacer doblaje, mi amor Ándale Aquí que estaba relinchando más Relinchando No, 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 no No, no, no No, no, no Ya nunca te van a invitar a grabar Son mis cuates, Badabun Bueno, amigos Pues, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Mi amor, ¿te gustó? No ¿Por qué? Porque me vas a exponer Exponiendo esposa Solo fue un arranque del momento Que cualquiera hubiera tenido Imagínate, mi amor Si yo me enojara O sea, cada vez que me dicen Uy, vi tu esposa besando a otro Si te enojaras cada vez que te dije Pues sí, o sea Imagínate, acabas de salir un programa de LOL La Chupitos Imagínate, yo me enojaría Si viste mi video Me siento ansiato Amigos, como ya lo saben Comenten en la parte de aquí abajo Si les gustó el video Denle like Si ustedes creen que me parezco Pongan hashtag Shusha Se parece Y compártanlo con todos sus amigos Para que se saquen de la duda Y no piensen que yo de verdad Les fui infiel a mis No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Pum, pum, pum Ahí está Twitter, Instagram, Facebook Y si me preguntan Si mi esposa tiene redes sociales Pues no, no la dejo Obviamente no la dejo La tengo enjaulada Sin celular, nada Porque no debe tener contacto con nadie Ajá, como ¿Qué? Sí tengo, pero ¿Pero qué? Pues en privadas Tengo poquita gente nada más Ay, ya quieres abrirlo ¿Verdad? Tanga fácil, pronta Como la esposa del Capi ¿A poco la esposa del Capi no tiene? Tiene, ajá La abrió Y tiene como Doscientos mil seguidores ¿A poco? Sí No sabía Bueno, ya me sigo platicando con mi esposa Recuerdenme Ella es Yoshi La esposa de Shushadom El imitador Y yo soy Shushadom El imitador Nos vemos hasta la próxima Bye Dame un beso No No Ya vete, órale Ya el ch*** No, ya Es cierto Ch*** 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 Ch***